Bueno, le hemos dado información sobre este nuevo malware o ransomware, como se llama técnicamente, Petia, que está afectando a empresas en diferentes países del mundo, principalmente Rusia, Ucrania, España, el Reino Unido e India. Y tengo la línea telefónica, se lo agradezco mucho a Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, el primer laboratorio de investigación en delitos informáticos en América Latina. Hola Andrés, ¿cómo estás? Pascal, un gusto saludarte, buenos días. ¿Qué es este Petia? ¿Qué diferencia tiene con el WannaCry que conocimos el mes pasado? ¿Y cuál aparentemente es la vulnerabilidad que aprovecharon quienes difundieron este malware? Pues mira, desde la mañana estuvimos viendo que es una variante de un Petia que había aparecido hace un par de meses, es decir, ya se había encontrado esta forma de ransomware, sin embargo, lo que hace es que utiliza precisamente esa vulnerabilidad que fue utilizada con WannaCry. Déjenme explicarlo todavía más fácil. WannaCry, simplemente para dejarlo como un elemento claro, fue el primer ransomware que no reía de que un usuario le diera doble clic a un archivo para infectarse, simplemente al estar conectado a Internet y no tener las actualizaciones de seguridad del sistema operativo Windows, entraba y cifraba todo el contenido de la computadora dejando una nota de rescate. Perfecto. Esta nueva versión, esta nueva variante de Petia, lo que hace es que hay dos formas de infectarte. Uno, vas a recibir un archivo de Office, es decir, puede ir a hacer un documento de Excel, un documento de Word, que al darle doble clic, infecta la máquina de una forma un poco más agresiva que el WannaCry, o la otra, es decir, que también si no tenemos los patches de seguridad actualizados, simplemente con tener la computadora conectada a Internet se puede llegar a infectar. Entonces, estamos viendo cómo está uniendo lo que hacía el WannaCry con lo que ya hacía el Petia. Bueno, ¿y conocemos el origen? ¿Quién desarrolló este ransomware? Todavía no. Estamos en una etapa muy de inicio. Ya hace un rato lo compartí a mis redes sociales. Ya empezó a haber pagos para rescatar información. Hace unos pocos minutos había 11 pagos. Están solicitando 300 dólares en bitcoins para poder llegar a rescatar la información. Estamos viendo que el ataque viene de Europa y muy probablemente llegue a, no somos como a mediodía, a México, o sería a América, aunque ya hay reportes en Brasil de algunas infecciones. Bueno, Andrés, vamos a estar pendientes y como siempre te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Al contrario, simplemente para todos aquellos usuarios que han actualizado su sistema operativo Windows en cuestión de sus parches de seguridad, así como los parches de office, estén tranquilos. Con eso prácticamente no tendrían ningún problema. Muy bien, Andrés. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Buen día.